¿Qué tal? Un gusto estar contigo y hablar sobre este tema que es realmente de los temas de verdad importantes que tenemos en nuestra sociedad. Muchas veces pasamos horas y escribimos ríos de tinta sobre temas intrascendentes y acá tenemos un tema de legislación absolutamente importante sobre el que debemos discutir y debemos informar, sobre todo porque hay una enorme desinformación que hace mucho daño. Álvaro, aprovechando tus dotes creativos para publicidad, hay como un spot, digamos, que es la eutanasia no es un tema religioso. ¿Por qué? Porque se ha arrojado una creencia dentro de la sociedad que la eutanasia no es parte de la moral cristiana o de los dogmas cristianos. ¿Crees que es así, que detrás de esto hay una ideología que sustenta este tema de la eutanasia? Bueno, tan no es así en el sentido de que el rechazo a la eutanasia tenga que ver con un prejuicio religioso que yo no profeso ninguna religión, yo soy agnóstico desde la adolescencia, desde que me empecé a cuestionar los temas trascendentes, opté siempre por el agnosticismo y, sin embargo, soy sumamente crítico de esta moda que lamentablemente viene de países occidentales, muchas veces muy avanzados en muchos aspectos, esta moda de que la vida llega a un momento en que no tiene sentido vivirla y hay que eliminar a la persona que sufre o a la persona que está sola o a la persona que decide, en base a una depresión, acabar con su vida. Bueno, esa es una concepción con la que estoy radicalmente en contra y es muy difícil y muy doloroso a veces leer ahora en el diario que está de moda este proyecto de ley de institucionalizar la eutanasia, leer que hay legisladores que dicen «ah, yo no lo voy a votar porque creo en Dios». Bueno, yo si fuera legislador no lo votaría y no creo en Dios. Acá hay un problema de información, tenemos que entender definitivamente que la eutanasia consiste en eliminar a una persona, en quitarle la vida a una persona y los cuidados paliativos son algo muy diferente. Los cuidados paliativos se proponen aliviar el dolor de la persona que sufre, pero no eliminarla. Entonces, en esos dos puntos de vista diferentes está el verdadero debate que tenemos que hacer y el debate de fondo, desde el punto de vista filosófico, a mi juicio, tiene que ver con qué entendemos por la vida, cuál es el valor inmanente que le damos a la vida. La vida vale la pena ser vivida solo cuando uno goza de la plenitud de sus facultades, cuando uno no sufre, cuando uno se puede valer por sí mismo y cuando uno sufre cuando uno no se puede valer por sí mismo o cuando uno debe depender del apoyo de los suyos, de los demás, ahí deja de tener valor la vida. O sea, en el fondo hay una concepción absolutamente materialista, absolutamente utilitaria de la vida que hace que mucha gente diga, bueno, si yo en un momento soy inválido, si en un momento soy una carga para mis hijos y para mis nietos, no merezco vivir. ¿Cómo es eso que no merece vivir? En tu pensamiento, entonces, la eutanasia lo que fomenta es una cultura del descarte, del egoísmo, del ser humano mirarse para adentro. Hecho esto que la historia, los filósofos lo han tratado siempre, ¿no? Cómo, frente a esta respuesta, la iglesia cristiana, por ejemplo, dice mirar la vida, hacer opción por la vida. Vos bien decías que tu postura es agnóstica. ¿También se agarra de esta realidad de la vida, del ser humano en su valor, desde una mirada antropocéntrica, pero también de la realidad comunitaria que nos une como pueblo, como gente, como sociedad, como hermanos, como creemos los cristianos? Claro, porque lo curioso es que justamente la religión postula la continuidad de la vida, más allá de la muerte. Y quienes somos agnósticos y tenemos la convicción de que no hay nada después de esta vida, somos quienes más tenemos que defender la vida, la vida humana. Defender la posibilidad de que una persona que está sufriendo en un sanatorio por una enfermedad incurable y terminal, pueda, por un lado, aliviar por los métodos científicos su dolor, cosa que existe y que está plenamente vigente y que lo único que tiene que haber es voluntad política y económica de los centros de salud de invertir en los cuidados paliativos para que esa persona pueda aliviar su dolor. Pero después lo otro, aliviarse en el alma, en el apoyo de los suyos, en la mano que agarra a la persona que está sufriendo, en el sentir que lo que nosotros sembramos en la vida nos vuelve en el afecto de los que estamos dejando. Entonces, todos estos valores parecen aplanarse con la convicción de que no merezco vivir porque puedo ser una carga para los otros. Entonces, sí merecés vivir, sí merecemos que la solidaridad esté por encima de valores utilitarios. Ese descarte de decir, bueno, si ya no puedo correr la loca carrera de la vida, si ya no puedo dar de comer a mis hijos y si ya no puedo ser productivo para la sociedad, entonces ya no sirvo. Sí, servís. Esa concepción es la que realmente tenemos la obligación, los que somos humanistas y los que somos liberales, tenemos la obligación de defender porque el valor de la vida humana trasciende la utilidad práctica de la vida humana. Y se ha tratado de dar respuesta a esta opción por la eutanasia, revistiéndola justamente de valores humanistas, superficiales obviamente, que creen que dan razón y van a poder descartar el hecho del sufrimiento humano. ¿En dónde pierde su profundidad justamente este hecho? Bueno, justamente, ese es el punto más interesante, ¿no? Que nunca se puede, ni desde un punto de vista humanista, ni desde un punto de vista liberal, defender lo que es la eliminación de la vida, o sea, la extinción del principal derecho humano que tenemos las personas, que es el derecho a la vida. O sea, hay un contrasentido muy fuerte en hablar de humanismo y hablar de eliminar a una persona. De ningún punto de vista esto se acepta. La humanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, lo que estaba naturalizado en una época como la esclavitud, hoy ya se asume en Occidente que es un atentado contra los derechos humanos de las personas, o sea, que ya no hay esclavitud. Bueno, del mismo modo tenemos que evolucionar como sociedad para entender que no puede haber humanismo donde hay justamente un ataque al derecho a la vida. Y esto muchas veces se analiza equivocadamente porque se dice yo tengo el derecho de decidir lo que yo quiero, tengo la libertad de decidir lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero no se tiene en cuenta que la libertad de una persona que decide autoeliminarse no es tal. Una persona que decide atentar contra su vida, que es lo único que tiene, lo hace influida por una situación de depresión, por una situación de dolor, por distintos fenómenos que hacen que su libre albedrío no sea tal, sino que esté arrinconado. Incluso por esa sensación tan terrible de sentirse una carga para el otro, de decir, bueno, voy a liberar a mis hijos de esta tortura, de que me tengan que cuidar. O sea, todo eso son factores que no tienen para nada que ver con la libertad individual, sino que tienen que ver al revés, con el sentirse acorralado, con el sentirse aprisionado y presionado por una situación. Todos estos factores no se solucionan pidiendo la autoeliminación, sino que al revés, se solucionan con un estado que ayude a la persona, que vaya en su auxilio, ya sea por los métodos de aliviar su dolor hasta que la muerte llegue naturalmente, porque de eso se trata el cuidado paliativo, o ya sea por los métodos del amparo, el apoyo, la manutención, cuando se trata de gente de nivel socioeconómico muy bajo, que no tiene a quién recurrir, y ya sabemos que en los países europeos donde existe la eutanasia, esa gente se resuelve casi administrativamente que hay que eliminarla, porque los sistemas de salud terminan diciendo ¿y para qué estoy invirtiendo en esta persona que ya sé que se va a morir? O sea, a esto es a lo que lleva la eutanasia como forma absolutamente anti-humanista de enfrentar la vida. ¿Y cómo se encausa, Álvaro, en este tiempo, en este mundo de posverdad que vivimos, que tantas ideologías se mezclan todo? ¿Cómo hacemos para separar política, agenda de derechos humanos, religión? ¿Cómo hacemos para encauzar la vida con todo su valor, la muerte, y este tema de la eutanasia que quiere entrar justamente a atentar contra la vida y la muerte? Bueno, es un fenómeno muy interesante, porque al igual que con el aborto, en el caso de la eutanasia, hay como un corte transversal en todos los partidos políticos y en todas las ideologías. Los hay de los más variados puntos del espectro ideológico que defienden el aborto, que defienden la eutanasia, y los hay también que de ambos lados del espectro ideológico defienden la vida. Y de lo que se trata, a mi juicio, es de informar, informar desapasionadamente, por un lado, y por el otro lado, de restablecer determinados valores éticos que no pasan necesariamente por la adopción de un sistema religioso o de un sistema ideológico. Los valores éticos son inmanentes al ser humano, representan que si una persona se cae en la calle, mi actitud no va a ser reírme, sino ir en su auxilio, ayudarla a levantarse. Esa simpleza del valor ético es la que nos lleva a entender que el camino de la vida útil como única vida con sentido debe sustituirse por el camino de la vida solidaria, de la vida que se enfrenta a apoyar al otro en lugar de descartarlo. O sea que no hay un componente ideológico ni religioso que tiña este problema, sino que el componente fundamental es ético. Y la ética nos une a los que no somos religiosos, a los que somos liberales, a los que son socialistas, a cualquiera que realmente quiera convivir en este mundo de una manera pacífica y positiva. ¿Y crees que esta ética está muy relativizada entre la sociedad para llegar a este punto? Totalmente, totalmente. El grave dilema es que vivimos en una sociedad sobrecomunicada, vivimos en una sociedad sumamente consumista y son valores que se van impregnando en nuestro ser y hacen que en lugar de discutir los problemas centrales que hacen al respeto a la vida, nos distraemos en problemas coyunturales. O sea, yo siempre me río de que casi todas las películas de Hollywood que ahora resultan premiadas en los Oscars y todo, siempre son películas que tienen que ver con el victimismo. O sea, ¡ay, pobrecito este! ¿Cómo sufre? Entonces decimos, sí, de veras, ¿cómo sufre? Le aplaudimos y con eso parece que laváramos nuestra conciencia. Pero en la vida cotidiana, cuando llega el momento, decimos, ¡ah, mirá, esa persona está sufriendo! Convencela a ver de que firme su autoiluminación. Y no es así. Ahí es donde realmente vemos los valores éticos y no en lo que es maquillaje, en lo que es totalmente anecdótico, pero que carga nuestra vida equivocadamente. Y detrás de todo esto, en el fondo, respira una sociedad que dejó de creer, más allá de cualquier credo, quienes creemos en la vida eterna, en Dios, pero también se dejó creer en el otro, en la persona, reinó la desconfianza, y esto va a apurar justamente a ese oscurantismo propio de la vida que va a llevar a más desconfianza. Bueno, yo creo eso, y además es un fenómeno muy curioso porque la ciencia avanza hacia la salud del ser humano, hacia la plenitud, hacia el mayor goce posible de la vida, tanto en lo tecnológico, como nos permite intercomunicarnos, como permite que una persona de Uruguay se pueda enamorar de una persona de Noruega y puedan fundar una familia. Todo eso que permite la tecnología, o sea, la maravilla que hicieron los laboratorios internacionales de generar en tiempo récord una vacuna que salvó miles de millones de vidas del COVID. Bueno, todo esto, mientras la ciencia tiene ese maravilloso avance, parece que las sociedades se enclaustraran en prejuicios, en vidas consumistas, solo sirvo en función de que tengo mucho, de que gano mucho, de que dispongo de recursos, de que vivo una vida plena, de que soy lindo, estoy eternamente lindo y eternamente joven. Entonces esos valores realmente pueriles son los que se van acrecentando en un mundo en que, al revés, la ciencia y la tecnología podríamos darnos una dimensión más profunda del yo. Y la ciencia y la tecnología que vinieron a dialogar con el ser humano y el ser humano perdió la capacidad de dialogar entre sí, porque de este modo perdimos toda capacidad de empatía. Bueno, sin duda hay aspectos tecnológicos que han favorecido eso, como el mundo tremendo de las redes sociales, que son empresas privadas que lucran con el enfrentamiento entre las personas. Entonces las redes sociales y sus algoritmos maravillosos incentivan que la gente, en lugar de dialogar, intercambiar y debatir y crecer conjuntamente, se enfrenten a muerte y se odien y se insulten. Y en esa dinámica perversa, claramente, los valores humanos y los valores éticos están cayendo. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos un gran desafío. Por un lado, los medios de comunicación, que no están cumpliendo tampoco en Uruguay un buen papel, porque no todo es clics, sino que también está el deber del comunicador social de ser responsable con lo que comunica, y también los gobiernos y también los generadores de educación y de cultura, porque todos los que estamos en este trabajo de promover cultura, información, conocimientos, opiniones, tenemos una gran responsabilidad. Y bueno, esperemos que en algún momento los valores éticos recuperen la centralidad que deberían tener en sociedades que están realmente persiguiendo fantasía. Álvaro, ha sido un gusto. Muchas gracias. Lo mismo digo. Un placer. 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 Un placer.